Bienvenidos a TalkNewsOk El cantante Justin Bieber es acusado de agresión sexual por dos mujeres Sí, y es que el foco se ha puesto sobre Justin Bieber nuevamente ya que dos publicaciones de dos mujeres diferentes han salido a la luz pública en Twitter acusando al cantante de haberlas agredido sexualmente entre los años 2014 y 2015 en diferentes puntos de Estados Unidos Sin embargo, desde que se hicieron publicas dichas afirmaciones Alison Kay, representante de Justin Bieber, ha salido en su defensa negando una de las acusaciones Ya que el 20 de junio, una mujer llamada Daniel compartió en Twitter el episodio que subió que tuvo lugar durante el mes de marzo de 2014 en Austin La mujer comentó Mis amigos y yo estuvimos pasándola bien toda la noche Explica Un hombre se nos acercó y nos preguntó si queríamos conocer a Justin Bieber Por supuesto, dijimos que sí Daniel, cuente en un mensaje que los invitaron a todos a su habitación del Hotel Four Seasons Ya que Justin le había dicho que no le contara a nadie o tendría serios problemas legales Sin embargo, la cosa fue a más y según cuenta Bieber le pidió que se metiera en la cama con él Ahí fue cuando me pregunté a mí misma cómo de normal era esto Escribe alegando que el cantante le agredió sexualmente Sin embargo, la representante del artista negaba estas declaraciones Afirmando que la noche en cuestión y Austin Bieber se encontraba en un Airbnb Y que la siguiente estuvo en un hotel diferente Sin embargo, ese mismo día, otra mujer llamada Caddy aseguró que también había sido agredida sexualmente por el canadiense En esta ocasión, Caddy revela que uno de sus guardaespaldas la invitó a una habitación de hotel Después de un encuentro en New York Según explica, había varias personas en dicha sala Como por ejemplo, Kaylee Macy, protagonista de Cory en la Casa Blanca Caddy y Justin Bieber se juntaron en un sofá Poco después, este le habría encerrado en el baño Donde comenzaría a acariciar su cuerpo Le pedí que parara, le dije que no podía tener sexo con nadie antes del matrimonio Cuenta la mujer Sin embargo, según indica consiguió golpear al cantante en la entrepierna Y que luego decidió salir de la habitación Sin embargo, estas son las razones por las que Justin Bieber está siendo cancelado en Twitter Y en otras plataformas sociales Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video Y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días